Que le gustes a mucha gente no quiere decir nada, porque la mayoría de la gente es idiota. Entonces, que un grupo sea mejor porque le guste a más gente, entonces ¿qué grupo serían los mejores? ¿Qué serían los mejores? ¿Las canciones del verano? ¿Qué sería la música clásica una puta mierda? Yo no lo creo.